El pasado lunes, STV Noticias presentó una queja de la comunidad del barrio Divino Niño en el sector de ECOVID, donde ellos protestaban por la construcción de una vivienda aparentemente en vía pública. Situación que la Secretaría de Planeación inmediatamente acudió para verificar con planos si realmente el propietario de esta obra estaba infringiendo. Luego de un estudio por parte de los técnicos de la Secretaría, pudieron comprobar que en ningún momento se estaba invadiendo el espacio público. La situación se presentó fue porque con el paso del tiempo la comunidad creó un paso por este sitio. Eso es exactamente en la calle 28, que es una proyección de vía entre las urbanizaciones Luis Carlos Galán Sarmiento y San José. Con equipos de georreferenciación se tomaron las medidas y los puntos, encontrando que efectivamente el señor está ubicado dentro de un lote de la urbanización Luis Carlos Galán. Esto no es vía. Pudimos corroborar que efectivamente la falta de intervención del lote por parte del señor generó en algún momento el paso de las personas. Las personas empezaron a utilizarlo y fueron poco a poco con el tiempo conformando un paso vehicular, pero no es la vía. La vía es seguidamente del lote, se encuentra una franja de más o menos 6 metros, que es lo que correspondería a lo que es la vía. Sin embargo, hay una problemática en este punto y es debido a la construcción de una torre de energía de alta tensión de la ESA que según el urbanizador del barrio San José, ellos nunca le solicitaron el permiso para dicha obra. Y que efectivamente pues él también está adelantando con la ESA una reclamación por este hecho. La cuestión es que pues lo que la gente aducía o reclamaba de la vía, pues se les pudo comprobar que el señor está pues trabajando en su lote, no es un espacio público, él no está invadiendo ni está tapando ninguna vía. Por el momento, la Secretaría de Planeación Local enviará una notificación a la ESA en base a lo que pudieron observar. Y esperar pues la respuesta de ellos y también aparte de lo que nosotros vayamos a hacer, el urbanizador como persona natural está adelantando también su trámite ante la ESA, pues mirando de qué manera le van a compensar la intervención que hicieron en su predio.